¿Cómo estás Charlie? Primero que nada, es un gustazo, no tienes una idea de verdad, es un gusto para mí primero conocerte, digo hemos platicado en Twitter en dos, tres cosas en que yo sigo de todo el rollo y de verdad quiero primero agradecerte la disposición, el contestar y obviamente es un gustazo, de verdad es un gusto. Gracias, qué padre, qué padre que por fin logramos juntarnos y pues yo encantado de la vida de verdad. Oye, a ver, yo obviamente tengo que hacerte varias preguntas a final de cuentas, ¿de dónde saliste? Digo, tú, yo sé que eres de Chihuahua, ¿qué edad tienes Carlos? Primero. 34 años. 34, ¿naciste en Chihuahua? Sí, nací en Chihuahua y aquí estuve hasta, ¿qué serán? Hasta los 14 años, me fui a la Ciudad de México, estoy viviendo allá hasta el 2005, no, hasta el 2007 y luego del 2007 me fui a Estados Unidos a estudiar, me fui a Orlando, una universidad que se llama Full Sail, ahí hice una licenciatura en Music Business y otra licenciatura en Recording Arts. Después de ahí, después de Orlando terminé mis licenciaturas, me fui a Miami, ahí estuve trabajando en Sony Music y con un productor muy fregón que se llama Chad Beats o Chad Dexter, que tiene una productora que se llama, bueno, más bien un estudio que se llama Tastemakers, él le produce a 50 Cent, Beyoncé, Rihanna, un chorro de artistas. Tiene discos de platino y todo, y con él amplié mucho mi conocimiento de música, mucha gente no sabe, yo soy productor musical, la producción musical es mi súper fuerte y después lo combiné con el video, ya las parodias, puro hobby. Oye, y hablando de exactamente, digo, si tu enfoca es la parte de la música y tu rollo, o sea, ¿qué era lo que a ti te apasionaba? O sea, tú querías producirle un disco, encontrarte una banda en un garage y decir, yo te produzco el disco, ¿cuál era la idea? Pues más que nada, todo empezó, yo tengo desde los 3, 4 años, hay videos, ¿verdad? Tocando el piano y desde entonces me he estado bien metido en la música, cuando terminé la preparatoria, pues afortunadamente me fui a todos los extraordinarios del mundo y gracias a eso no me metí a la Ibero a estudiar la administración de empresas. Y este, y me tomé un año y medio, y me dijo mi papá, me dice, me dice, ¿y mis papás o mis papás? Me dice, tú y la música, me dice, nosotros te apoyamos, eres muy bueno y adelante, búscate una escuela padre, buscamos en México, desgraciadamente no había padres, este, nos encontramos una esta en Estados Unidos y olvídate, te das cuenta que pues estaba yo fascinado de la vida, entonces me metí más que nada porque yo, Sony Music, aquí en México, estuvo a punto de firmarme, entonces el director en aquel entonces, Miguel Trujillo, me dice, me dice, güey, me dice, está muy padre tu música, me dice, pero te recomiendo que te metas, si tú vas a producir tu relajo, métete a producir, métete a estudiar algo padre, de producción musical y vas a ver cómo va a mejorar todo el relajo, ¿no? Igual y me dijo eso Paquito, no vas a decir, tú eres buen amigo Miguel Trujillo. Y este, total, me metí ese gusanito en la cabeza y dije, pues sí, cierto, igual y tengo que estudiar algo relacionado con la música y conozco más, ¿no? Y me encantó, o sea, desde que llegué a Orlando, a la universidad, empezamos a ver muchísimas cosas, te abre el mundo padrísimo de cómo funciona la industria del entretenimiento, este, pues fue por lo mismo que me jaló Sony Music, en Sony Music, este, inclusive ya Sony Music en Miami, eh, me ofrecieron firmarme, este, me dijeron, oye, pues, pues, nos gustó tu música, porque ya estuve produciendo otras cosas, me dijeron, te gustaría que te firmáramos, les dije, prefiero mil veces estar detrás en la producción, yo no me veía como artista, sinceramente, eh, me gusta mucho la producción, ¿no? Entonces, este, estuve trabajando un rato en Sony Music, ya me regresé a México y empecé una empresa que se llama, empecé una empresa que se llama Playcom, ¿no? Y, eh, Playcom Contenido y Estrategia. Antes era Play Music, pero ya fue Playcom, lo cambié a Playcom. Entonces, eh, pues mucha gente se me acercaba, oh, ya es de un disco y esto y lo otro, eh, eh, yo sabía que tenía que empezar a trabajar en mi nombre si quería, eh, pues, hacer cosas padres, ¿no? Entonces, trabajé en mí, trabajé en mi contenido, trabajé en mi música, me empecé a dar a conocer, muchísimas personas, eh, del medio me, me apoyaron, por ejemplo, eh, Omar Chaparro, que siempre me ha, siempre me ha apoyado, siempre me ha jalado, este, hice varias cosas para los 40 principales, música para Televisa, para el Mundial 2014, este, o sea, como de, de, de jingles o algo así. Pues no, más bien, eh, yo, fue un experimento que hice, que hizo este Alarcón, me dijo, güey, vamos a meter tus parodias musicales en los mundiales, en, en, en el, en la inauguración, fíjate, en la inauguración del, del mundial, en los medios tiempos y en los inicios de los, de los partidos de, de México, metían mis, mis parodias musicales. O sea, hacías, perdóname, hacías parodias musicales, o sea, agarrás una rola. Es que todo empezó, perdón. Sí, que si hacías parodias musicales, o sea, porque, mi primera pregunta era, si tus papás te dicen, a ver, eh, la música es lo tuyo, es porque tú cantabas y tocabas, o sea, cantabas y tocabas, escribías tus rolas o porque. Sí, claro, ok. Sí, toda la, toda, toda la producción, toda la producción. Y por qué no un conservatorio en lugar, y por qué no un conservatorio en lugar de una escuela de producción? Porque me gustaba más saber el negocio detrás de la música, más que cómo hacer la música, ¿no? Ok. En cuanto a música, ya, obviamente, pues entre más estudias, mejor te vuelves, ¿verdad? O sea, pero sí me quería meter al rollo este de la música, cómo producirlo, cómo moverte, conocer de, del negocio, de contratos, de cómo se mueven las disqueras, cómo lidiar con artistas, cómo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, todo el, todo el, todo el detrás, pues, digo, el negocio. Exacto, estuve enfermata, estuve enfermata un ratito y demasiada música, 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 tronco, tronco común, este, y, y, y para entrar a las consolas, a la producción, todo eso era después de muchos años, entonces yo dije, ¿saben qué? No, necesito algo que ya, o sea, ya, o sea, hands on inmediatamente, ¿no? Entonces, eh, todo empezó, eh, me preguntabas ahorita, parodias musicales, todo empezó cuando llegué, cuando me regresé de Estados Unidos a México, este, estaban las campañas de Peña Nieto, Andrés Manuel, José Fina, Ecuador y, ¿no? Entonces, hizo una parodia que se llamaba Peña Nieto, solo un títere. Esta parodia era una canción de Bruno Mars que se llama Lazy Song y, en vez de los simios que el que Bruno Mars tiene atrás, puse las máscaras de los candidatos. Sí. Entonces, fue un hitazo, se vio por todas partes, fue el video más visto, yo creo, de las, de las elecciones, lo sacaron por todas partes, inclusive de repente me habla un amigo de Estados Unidos, me dice, güey, ¿qué hiciste? Digo, ¿por qué? Dice, ¿estás en Al Jazeera, güey? Es el de Al Jazeera, es el de Al Jazeera, ¿cierto? Sí, sí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que estoy en Al Jazeera, total? Me manda, me manda el, el, el link y, 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 pues, pues, están en Al Jazeera, Carlos Chavir, bla, 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 y estoy el otro, y larguito estuvo el, el, la noticia, pusieron la canción y dije, en la torre, ¿no? Entonces, eso me dio, de hecho, eso fue lo que me dio a conocer aquí en México, en Estados Unidos, iba muy padre todo, sinceramente, tenía varios videos virales, allá en aquel entonces, que era más complicado, este, tenía varios videos virales cuando estaba el, el, el mundial de Sudáfrica, y fue por lo que también me jaló Sony Music, porque hice la, el cover de Waka Waka de Shakira, Shakira está en, está en Sony Music, y me dijo Sony Music, güey, vente pa' acá, cabrón, a jalar con nosotros, ¿no? Entonces, pues, está en Miami, pues, inmediatamente me fui. Entonces, eh, cuando hice la parodia esta que te digo, de, de, de los títeres, eh, perdón, de los, de los, de los candidatos, es la misma, títeres, candidatos. Es igual. Este, pues, la gente me, me, me empezó a pedir más, oye, más parodias musicales, más parodias, más parodias. Entonces, empecé a hacer mucha parodia musical, y lo vio Televisa, lo vio Televisa, lo vio Televisa Azteca, me pedían, oye, es para este programa, es para aquí, te invitamos a esto, y lo otro. Entonces, eh, empezó a jalar mucho así, después le, le descansé un poquito a las parodias, porque son, las parodias musicales, porque es demasiada producción, y, y fue cuando después me topé con, con, pues, el primer video que hice de, de parodia, de, parodia de doblaje, ¿no? De Peña Nieto, cuando se le va a caer la. La banda presidencial. La presidencial. La banda, que pones ahí la música y todo, sí, sí, sí. Así es, ese fue el primero que hice. Y la gente, oye, está impresionante tu voz de Andrés Manuel y de Enrique, que estaban espantosas, la voz de Andrés Manuel la hacía como, hola Enrique, ¿cómo estás? No, parecía como Carlos Salinas tabasqueño. Ajá. Entonces, y, y, y la Peña Nieto, terrible, ¿no? Y empecé a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hasta ahorita se convirtió como un, es adictiva, las parodias son, no las puedo dejar de hacer. Oye, y siempre, siempre tuviste la idea final, ¿cuántas del humor? O sea, estabas haciendo la parte de la música y todo, y de repente dijiste, güey, voy a hacerme una parodia. Entonces, ¿dónde salió el hecho de, porque no, nunca me dijiste, era el graciosito de la familia. Yo era el que hacía, el contaba, a ver, Carlitos, ponte y cuéntate el chiste. Güey, ¿no? Porque siempre sales, oye, las historias de, de la mayoría de los comediantes, y entonces, no, pues yo era el que montaba mi teatro y, ay, a ver, cuéntate el chiste, fulanito. Tú nunca. Pues, pues me gustaba hacer show con, 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 con cantarles, este, tocar el piano, este, pues siempre he tenido cierto humor, ¿verdad? Sí, soy más alegre que el, que, no, también mis hermanos son despapay. Pero yo fue el que más me fui por este rollo, entonces este, lo de las parodias, lo del humor, surgió espontáneamente con este video de Peña Nieto, ¿no? Entonces este, dije yo, órale, pues la parodia, la política está suave, ¿no? O sea, eh, como siempre he dicho, si pude regresar el tiempo, jamás hubiera hecho esa parodia. Uh-huh. Porque. Uh-huh. Eh, no, no sé. Nunca me han amenazado ni nada de eso, eh, no, no, no van a creer eso. Pero me hubiera dedicado, me hubiera gustado más que la gente me conociera por otras cosas que por las parodias, ¿no? Uh-huh. Pero está padre, sí. Está padre. No, 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 pero fíjate, a ver, ¿estás casado, Carlos? Sí, claro. No, no sé si claro o no claro, digo, estoy viendo el anillo. Ya hay, ya hay, ya hay 34 años ya. En Chihuahua ya nos casamos, no te creas, yo me casé a los 27 y tengo dos niñas. ¿Dos niñas? Dos niñas, dos princesas, Dios me ama. Dios te adora. Dice, fíjate que dicen, hay dos frases, ¿no? La primera es Dios no manda huevos donde no hacen falta, güey, ¿no? Entonces, eso habla muy bien de ti. Y la segunda, que a mí me lo dijo uno de los pediatras, uno de los doctores, cuando ves que vas a estos cursos psicoprofilácticos y que te mandan en el primer embarazo, ¿no? Este, y entonces uno de los doctores agarra y me dice, ¿Quiénes van a ser papás de una niña? Y yo, ¿no? Yo tengo mi primera, una hija, y dije, yo, yo, yo. Bueno, pues a todos ustedes, Dios les acaba de regalar un seguro contra la soledad a todos los papás. Exactamente. Y es muy cierto, porque definitivamente, digo, en la vida te has vuelto a sentir solo, te vuelves a sentir solo a final de cuentas, ¿no? Sí. Si tienes a tus, a las niñas que son tuyas, o sea, es impresionante eso. Dos niñas, ¿qué edad tienen? Dos niñas, cuatro y seis meses. Seis, güey. Cuatro y seis meses, estoy enamoradísimo. O sea, ¿ya duermes? Yo sí, mi esposa no. Oye. No, sí, pobre, pobre, de verdad. Yo siempre le he dicho a mi esposa, mis respetos, o sea, para las mamás que se tienen que chutar un año, más de un año, despertándose en las noches, cambiando pañales, amamantando, atendiendo, de verdad. Digo, van a decir muchos, ay, pues tú también ayudas. No, sí, pero o sea, las mamás se llevan la friega. Las mamás se llevan la friega. Las mujeres se llevan la friega y le dan mis respetos por eso. ¿Tú te sabes cuando te dijeron que ibas a ser papá, güey? Híjole, qué padre. No, 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 no me la creía yo al principio, porque estuvimos buscando durante un tiempo y de repente dije, no manches, o sea, ya va a ser, ¿no? Y cuando ves la primer sonografía dices, no manches, hay alguien allá adentro. Aquí es mío. Entonces, nada, está padrísimo. ¿Sí? ¿Qué pensaste cuando te dijeron, es niña? Fíjate que yo siempre quería, o sea, dije yo, qué padre un niño, ¿no? Pero cuando me dijeron niña, fue así como un, como un sentimiento completamente diferente, ¿no? O sea, dices tú, dices, niña, no manches, o sea, los cuidados van a ser a la mil potencia, ¿no? No, 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 no que me diera miedo, sino que, o sea, pues sí dices tú, no manches, o sea, está bien feo todo para, para cuidar a una niña, pero, no, 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 te lo juro que a mí sí me dicen, si vas a tener cinco hijos más, ¿qué prefieres? Que sean niñas, la verdad son, eh, todas las, todos los amigos que tengo que dicen, güey, yo tengo dos hijos o tres hijos y una niña, dicen, los hijos se ha todo dar, pero las niñas son especiales, y de verdad, sinceramente, es, 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 es bien bonito, la verdad, las niñas son bien bonitas. Y te enamoras, ¿no? No, 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 grueso, 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 grueso. ¿Y la segunda? No, hombre, pues nos tiene tirando baba por todas partes, no, no, hermosa, 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 hermosa. ¿Puedo saber cómo se llaman? Sí, sí, Majo y Emilia. Ah, qué hermosos. Sí, 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 Majito y Emilia. Oye, en algún momento pensaste, o sea, en algún, has pensado cómo te presentaste con ellas o cómo te vas a presentar con ellas, en el sentido de que ahorita, güey, ahorita eres el más guapo, el más alto, el más fuerte, el más hermoso, el que, el que brinca todos los edificios, el rollo, pero de repente hay un momento en donde de repente empiezan a descubrir, hola, soy tu papá, mucho gusto, hago esto, soy esto, ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo te presentas con ellas? Fíjate que no, porque siento que ahorita ya ella, por ejemplo, Majito, la más grande, como que tiene muy claro qué hago. Ella es muy chistosa porque nos despertamos y, ¿qué vas a hacer hoy, papá? ¿Qué vas a grabar hoy? Nosotros tenemos una escuela antes de la pandemia, tuvimos que cerrarla, ¿no? Este, y se llama Playcom Labs. Y le, ¡ay, papá, ya vas a dar clases a Playcom Labs! Este, te acompaño a la escuela, te acompaño al estudio, vamos a Liverpool a filmar. Este, ella sabe perfectamente bien que me desenvuelvo en un mundo de la producción, ¿no? Este, porque nosotros hacemos, este, hacemos comerciales, videos musicales para, por ejemplo, para Liverpool, este, para ahorita Estrella TV, traemos una producción padrísima. Me invitaron a hacer una producción, Omar Chaparro me invitó a hacer producción para su, para su show, Tonight, es el tema principal. Y les gustó lo que hice ahí y otros productores me hablaron para un programa que va a salir pasado mañana de Angélica Vale, me pidieron el tema principal. Está para lo que les gustó tanto el, 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 el tema principal que lo van a meter a radio en todo Estados Unidos y, y, pues, seguramente en México. Entonces, este, eh, digo, o sea, es la parte que la gente ahorita que le estoy diciendo, eh, che, que no viene la música y todos, ¿por qué música, Chavira? Yo, ¿por qué eso me dedico? Entonces, este, eh, mi niña, te digo, eh, ahora que estuve en Los Ángeles hace una semana, así, cuando hablaba con mi, oye, papá, cuéntame, ¿qué hiciste? Cuatro años, te lo juro, tiene cuatro años y es como una, es como platicar con una niña de quince, o sea, súper viva. Oye, papá, oye, papá, ¿y cómo estaba el estudio? Yo, no, mi hija, pues, padrísimo, oye, y, 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 este, y, y qué grabaron, ¿no? O sea, que, sabe, o sea, ella sabe mucho, eso yo siento que, que, como que presentarme, no sé, con él, no, no, no creo que necesita yo presentarme, sabe perfectamente bien quién soy, qué es lo que hago y, y, y. Hasta que vea tus calificaciones, cara. Hasta, no, no, las, mis calificaciones de primaria, secundaria, preparatoria, fueron terribles, los que, las que fueron excelentes fueron las de universidad y, y sobre todo que, algo que me da mucho gusto es que ni, tengo mi, 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 bueno, mi reconocimiento de perfect attendance, que jamás falté ni un solo día. Eso está, es como el de puntualidad, güey, ¿no? Es presumir el diploma de puntualidad, güey. Sí, no, no, pero, oye, imagínate, no faltar ni un solo día, no faltar ni una sola hora, o sea, está padre, ¿no? Eso habla bien del compromiso, ¿no? Y aparte de las calificaciones. Bueno, ya las calificaciones como sean, oye, tu mujer, tu esposa, ¿dónde conociste a tu esposa? Uf, este. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Natalia, se llama Natalia y ella. ¿Es de Chihuahua también? Todos somos de Chihuahua, este, llevamos desde, eh, llevamos mucho tiempo juntos, mucho, 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 mucho tiempo juntos. Cuando hablas de mucho, ¿es de prepa, secundaria, universidad? Desde secundaria. Me ganaste. Sí, desde secundaria. ¿Tu prepa? Prepa. ¿Cuántos años tenías, 15, Carlos? 15, yo, y 14, ella. Toda la vida. 15 y 14. ¿Dónde la conociste? Dime, por favor, que en un recreo, o en dónde, ¿qué? No, fue de, pues, yo iba mucho a patinar a un parque, recuerdo que iba con mis amigos a un parque y había una abuelita de niñas y nosotros ya con mi abuelita y nos pusimos a platicar con las, con las chavas y resulta que había una, una mujer bonita que se llamaba Natalia y desde entonces ya no me pude librar de ella. ¿Ahí estás? Sí, bueno, ahorita está ya atendiendo la escuela de mi niña, pero, este, pero sigue. Y de, y de toda la vida entonces, Carlos. Nunca tuviste un break, nunca, aguántame que voy a conquistar el mundo y regreso, nada, nada. Pues, o sea, sí había, de repente que nos, sí, nos dábamos un rato y cortábamos y todo eso, pero, pues, siempre volvemos otra vez y la verdad, algo muy padre con ella, es muy, es muy buena, muy buena chava, muy buena mamá y me trae así, mira, es, 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 es el contrapeso que necesito para no descarrilarme. Es como debe ser. ¿Qué hace ella? Estudir. ¿Qué hace ella? Ella es maestra, ella es maestra de educación inicial, este, pues, digo, ya no, ya no, ya no trabaja, pero. Bueno, sí, pues, sí, pues, sí, o trabaja más que tú. Bueno, no, o sea, me refiero, no, sí, o sea, de que tiene más chamba que yo, definitivamente, pero, pues, también, digo, pues, con, con todo lo que hago yo y todo eso, ya me ayuda mucho a coordinar, este, con la gente que también trabaja con nosotros. Y, y, pues, sí, pues, ella, 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 ella es la líder, yo, yo hago, ella se encarga de, de decirme cómo vivir. No, no es cierto. ¿Cómo debe, cómo debe de ser? Así debe de ser. ¿Cómo debe? Oye, a ver, me regreso entonces un poco para acá. Después decides, obviamente, tu base, tu base, tu base está en la Ciudad de México. Después de que estudias, te cansas, ¿verdad? Ya te quedaste en la Ciudad de México, ¿vives en México? Ahorita estoy en Chihuahua, nos vinimos por el tema de la pandemia. Ahorita Chihuahua está muy tranquilo, está muy a gusto. Este, quería darme un pequeño break de, de, de la Ciudad de México. Y este, y, pues, bueno, probablemente ahora nos vamos a ir a vivir a Los Ángeles. Este, y, y sí. Es, es, yo soy chilangüense, o sea, viví la mitad de mi vida en Chihuahua y la mitad de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Y este, y nada, me encanta la Ciudad de México. Algo que extraño, fíjate, te lo juro, es lo que yo le digo, porque mis amigos aquí me dicen, no, es que aquí hay unos tacos, al Pastor Impres, le dije, cállate, le digo, nunca vas a encontrar unos mejores tacos al Pastor como los de la Ciudad de México. Jamás en la vida, ni busques, ni me intentes convencer, y es algo que extraño muchísimo, o sea, sí se extrañan los tacos. Me pasa igual, yo estoy en Puebla, yo estoy en Chihuahua. Eso, pero tú estás luego, luego, tú puedes ir en la tarde a comprarte unos tacos y regresarte, y yo no puedo. Ah, bueno, eso sí, ahí sí, en eso sí tienes todas las razones, yo sí podría irme a echar unos tacos y regresar. Porque sí, aquí son más de árabes, ¿cierto? Que son muy buenos, pero sí, sí se extraña la Ciudad de México, definitivamente. Sí, no, cañón. Sí, 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 pero se vive mejor en provincia, se vive mejor en el interior. Completamente. Y los niños, güey, se la pasan, güey. Los traídos, yo recuerdo en la Ciudad de México, llevar a mis hijos a la escuela es una hora, güey, y aquí a siete minutos, ¿no? Sí, no, no, es una calidad de vida, de verdad, que es envidiable, o sea, es lo que les digo a mis amigos, les digo, vénganse a provincia, de irse a una escapada un ratito, yo, por ejemplo, yo hago todo desde aquí, ¿no? Si tengo que ir a la Ciudad de México, vuelo, si tengo que ir a otra parte, voy, ¿no? Y atiendo todo, pero, o sea, es más, hasta más chamba tengo acá que nota, porque digo, pues estoy en un lugar, tú debes de saber, ¿no? O sea, con lo que pagas una casa, como la que estamos ahorita, allá te consigues un departamento de este tamaño, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo recuerdo que cuando vivía en la Ciudad de México, estábamos felices de la vida, porque teníamos un patio de, pues estaba de cierta manera grandecito, o sea, pero nada comparado a lo que hay en Chihuahua, ¿verdad? O sea, pero era sala, no, comedor, sala, un patio central chiquito, una recámara, recámara, baño, cocina, y un patio que estaba así como a lo largo del departamento, o sea, pero chiquito, o sea, no creas que así... Y yo, ay, Dios mío, también estaba muy chavito, estaba así como, pero estábamos viendo regresarnos a la Ciudad de México, y de repente así, yo a mi esposa le digo, imagínate, o sea, por más que le busques, digo, en una buena zona, que esté segura, cerca de la escuela de las niñas, lo que sea, no baja de los 35 mil pesos para lo que digamos nosotros, o sea, esto medio se adecua para nosotros, o 40 mil pesos al mes, yo no, acá está más barato, ¿no? Es mejor, sí, no, no, sí está, sí está muy a gusto provincia, sinceramente. Puebla es bien bonito. Es hermoso. Puebla está, Puebla está hermoso. Donde estoy yo, estoy en la mejor universidad del mundo mundial, trabajando aquí en la Universidad de las Américas Pueblas, es otro show, muy a gusto. Oye, ¿cómo te fue de pandemia? ¿Cómo fue tu pandemia? Fíjate que. Embarazado, supongo, pero. Sí, o sea, pero fue antes, porque nos embarazó en febrero. Fíjate que, esto nunca lo he cortado en redes, te voy a dar la primicia. En febrero, antes de que iniciara la pandemia, yo digo que me dio COVID, tuve el peor resfrío, como jamás me había dado. Este, me acuerdo que un día me dolió un poquito la garganta, el siguiente día se me estaba yendo la voz. Tuve que hacer un, una ida de emergencia al hospital. Este, tuve que hacer un viaje a la Ciudad de México. Me dijeron, sí, sí, puedes volar, es un resfrío. Fue a la Ciudad de México, en la Ciudad de México llegué muerto. Me agarré una temperatura terrible en el hotel. No pude ir a mi reunión que tenía que ir. Bueno, sí pude ir, no, pero esto no me recibieron. Este, porque les dio miedo, yo creo. Regresé a Chihuahua y ya sin voz, no aguantaba la garganta. Me tuve que comprar una cosa para el asma, para poder respirar bien. Mi esposa se contagió inmediatamente, mi niña, mi papá, mis hermanos. ¿Quién sabe quién me contagió a mí? Eran ataques de tos espantosos, como de, no te miento, de verdad. Como dos horas y media, tres horas tosiendo. Y pasaba, no sé, una hora y media y otra vez, pa, 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 tos, 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 tos. Duré mucho tiempo sin hacer padrón. No podía hablar, me dolía mucho así. Y luego, la voz de Andrés Manuel, que tengo que hacer la voz. Así, olvídate, me sangraba la garganta, ¿no? Entonces, pues no había pruebas. Me decían, pues es que no es ni influenza ni A ni B. Y, pues, no sabemos, parece que es una neumonía típica. Y yo, güey, tú dime qué es COVID. Y entonces, este, total, nos curamos todos muy padre. Y tuvimos que cerrar la escuela. Tuvimos que cerrar la escuela. Pues, de gracia, teníamos muchísimos alumnos. Ya apenas se iniciaba, está bien padre. Es una escuela de producción. Se les daba producción musical, producción de audio, producción de video, producción de contenido para redes sociales. Y la otra de doblaje. Está padrísima la de doblaje. Inclusive hemos invitado a Mario Filio a, pues, allá que de, por, este, por suma, aunque sea, porque no se podía antes. Este, bueno, sí se podía, pero no, no, no habíamos, este, pero, pues, sí me gustaba mucho ponerles actores de doblaje ahí para que nos platicaran y nos dieran algún, este, pero estaba bien padre. Había muchos alumnos, 400 alumnos. Ay, güey. Sí. Y tuvimos que cerrarla. Y, y luego después, el, ¿qué será? No, febrero, marzo. Abril y mayo estuvieron fatales porque ya era cuando se había cerrado todo. Eh, nuestros clientes como que se apaniquearon y también cerraron todo, dejaron de contratar, este, entonces, abril, no, febrero, marzo, abril y mayo fueron espantosos, así, espantosos. Sí, sí estuvo crítico en muchos aspectos y, pues, afortunadamente nos pusimos las pilas, hicimos muchas cosas, arreglamos lo que teníamos que arreglar y empezó así, a caminar, a caminar. Caminar, a caminar, a caminar y, y, y afortunadamente, pues, como a todos, ¿no? La pandemia nos llevó a hacer cosas que en otro momento jamás hubiéramos hecho, que las estábamos dando largas, ¿no? Entonces, a mí la pandemia, o sea, no, 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 no que me haya gustado, sino que lo único positivo que retomo de la pandemia es que me, me impulsó. O sea, me, digo, si te quedas como estabas antes, te vas a morir, tienes familia, tienes hijos y, pues, te vas a quebrar terrible, ¿no? Entonces, afortunadamente hicimos muchas cosas que, que ahorita, pues, ya estamos tranquilos, estamos, este, pues, nada más esperando a, a, a que pueda terminar esto y empezar otra vez con, con las actividades. Oye, a la hora que, que se te viene todo, todo, digo, y todo lo que has venido, prácticamente todo, ¿ya lloraste? Sí. Que si, que si algún día lloré. Ya te pusiste tu, y, o, hasta, sí, ¿alguna vez ya lloraste? No, fíjate, no. No. O sea, ¿llorar, llorar, llorar? Sí, güey, o sea, pues, sí, en algún momento, así de, en este, con todo lo que venía, con todo lo que no pasa, con todo lo que pasa, digo, güey. Pues, fíjate, fíjate que no, o sea, sigue un momento en que sí estaba súper frustrado, o sea, de hecho, sigue un momento en que, eh, sí, le dije a mi esposa, le dije, ¿saben qué? Voy a encerrar, dos días completos en mi estudio, necesitamos concentrarnos, enfocarnos, ver qué rollo, no entren, y me encerré, así, dos días completos, nada, dejaba comer, subí acá, Carlos, ¿qué haces? Nada, y, hiciera, sí, mucho de, hacer mucho, ¿cómo se dice? Introspección. Este, ver qué rollo, animándome, motivándome, haciendo muchas cosas, y, hasta que un día salí del cuarto, y, dije, pues, pues, tengo una idea, ¿no? No, 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 no fue así como que, ay, o sea, pero, podemos empezar a hacer esto al principio, y después vamos haciendo esto, uno de ellos fue, este, pues, todo el contenido de redes sociales, este, eh, 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 activar ya de plano, porque sí dejamos hacer muchas cosas con las producciones, es activar otra vez el, eh, las producciones a distancia, eh, ventas, de todo, o sea, yo, 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 a mí me vale hacer lo que sea, o sea, yo, no dejar morir a mi familia, a mí no me da pena hacer nada, este, y estoy haciendo cosas de repente, sí, pequeñitas, pero de repente, ya, afortunadamente, ya volvió toda la normalidad, pero, sí, hubo un momento así de mucha, 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 mucha frustración, así de, creo que, o sea, yo creo que podemos decirle depresión, así, un día, dos días de depresión, que dije yo, no, espérate, no puedo estar así. Sí, y así estuvo cañón. ¿Cómo, cómo, final de cuentas, cómo se genera y cómo haces un negocio? Digo, es que resulta muy sencillo, y como que todo el mundo lo puede hacer, y yo he visto 50 mil cursos, y videos, y tutoriales, todo el rollo, pero, de repente, güey, te avientas un video, no tengo idea, como este peña, y a lo mejor es viral, ok, se hace viral, y hay quien lo hizo, lo hace Carlos, tú, ¿qué haces? Pues hago mucho, a lo mejor, no, digo, todo el mundo te quiere contratar, o sea, o de qué te quieren contratar, o cómo generas un negocio de toda esta bola de parodias, porque si no, o todo está centrado en, abro YouTube, abro redes, te concentro solo en YouTube, y lo que entre de dinero de YouTube, o sea, te es socio de YouTube solo, ¿cómo ves tú, cómo vislumbraste el negocio de lo que estás haciendo? No, o sea, yo, por ejemplo, o sea, de mi contenido, no monetizo nada de eso, ¿no? O sea, en realidad, o sea, cuando tiene millones de reproducciones, le llegan a tantas personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te empiezan a hablar, siempre que saco un video y pega, empieza a sonar el teléfono. Oye, este, fíjate que estoy, tengo una empresa que tiene esto y el otro, y hacemos aquí y ya, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer para que, para que se vea? Queremos, de alguna manera, que no sea política, ¿verdad? Que nos hagas algún, un video que nos ayude. Por ejemplo, así llegó Liverpool, así llegaron, pues así llegó Televisa, así llegaron muchos otros clientes que, que ven el impacto de las parodias y dicen, a ver, ¿de qué manera tú puedes ofrecernos, sin que sea eso, cómo podemos hacer, cómo puede hacer contenido para nosotros que, que se vea igual, ¿no? Entonces, este, bueno, no igual, ¿no? Pero pues que tenga, que tenga alcance o que le interese a nuestros empleados, ¿no? Por ejemplo, para Liverpool, nosotros llevamos la capacitación a nivel nacional de todo su personal, está bien padre, ¿no? Entonces, los capacitamos por medio de, pues sí, sí tienen sus cursos, junto con otra empresa, muy padre, que se llama Friedman, y, pero también con, con producciones padrísimas, con sketches. Me acuerdo que el director de Liverpool, cuando le, le presenté la idea, le dije, le dije, oye, digo, te presento, digo, te propongo que sí capacitemos a los vendedores, al personal, pues. Oye, ¿cómo crees? Porque eran sketches humorísticos. Me dice, no. Le digo, ¿por qué no? Me dice, pues porque, pues es que Liverpool es una empresa seria. Y yo, sí, pero, ¿tú crees que los, la gente que está en el piso de venta, eh, que está todo el día teniendo gente, con gente que les mienta la madre, con esto, o sea, que tienen 30 mil, van a querer ponerse únicamente en un curso, a estos son los cinco pilares de Liverpool, y esto y el otro. El sentido de la experiencia, y es, dije, no, ellos van a querer ver algo que les divierta y que les genere interés, ¿no? Entonces, me dice, órale, va, me late. Entonces, eh, está bien, pero son sketches humorísticos donde pongo, eh, hacemos, hacemos situaciones que comúnmente pasan en, 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 dentro de una tienda, con actores, obviamente. Y, eso es, qué sé hacer y qué no hacer, errores comunes, cómo atender un cliente, todo esto, que todo va al sentido de la experiencia, es lo que tiene el Liverpool. Uh-huh. Este, y pues ya llevamos más de quince videos que hacemos para, no, como veinte videos que hacemos de ese tipo, les gustó, les gustó muchísimo. Entonces, este, eh. Pues por ahí vas. Oye, y cuando hablas de hacemos, ¿es solo tú o tienes un crew de alguien? Tengo un equipo, tengo un equipo. O sea, tienes ya gente que trabaja, o sea, paga sueldos. Sí, así es. O sea, pues, o sea, los, los contratos, ahorita, no están de planta, ahorita es, este, eh, ahorita todos nos seguimos cuidando muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, si va, si viene un proyecto padre, si hay una persona que me ayuda de, de, de planta, ¿no? Este, pero no, no los que estaban antes, ahorita nada más es así de, vamos a tener esta producción, vénganse, les pago ahí y pues acaba, ¿no? De cuenta así nada más se les paga por, por su servicio de asistencia y, y listo. No, ahorita estamos así. Oye, ¿ya te vacunaste? Ya. ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Es impresionante, ¿verdad? Cómo se maneja en Los Ángeles. Y luego regresas para acá y es diferente, no quiero decir mal o peor, pero es muy diferente. De verdad, te voy a ser muy sincero, o sea, yo fui a un, a una, a una farmacia, fui a comprar este, fui a comprar medicamentos y, y me dice una, o sea, estaba una mexicana y me dice, ¿ya se vacunó? ¿No? Y yo, yo, no. Y o sea, porque le dije, oye, deme esto y el otro, aquí que allá. Y pensó que estaba enfermo de COVID, ¿no? Le dije, no, 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 no me siento mal, o sea, digo, pues nada más vengo por, por, pues, por, por medicamentos, porque fui por este, para cosa más, para valor de cabeza. Porque estábamos en un estudio, duramos un chorro de tiempo y la verdad, sale uno de repente entediado, precisamente está grabando esto de, de lo que te digo de, de, de Estrella TV, fui a grabar a, a Angélica Vale. Y, y terminamos y todo eso, me fue, me fue a la, me fue a la farmacia, le dije, deme esto y esto y lo otro, me dice, ¿se siente mal? Le dije, digo, pues me duele un poquito la cabeza, me dice, ¡ih! ya se vacunó. Y yo, 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 no, no, no. Me dice, ¿pero qué síntomas tiene? Le dije, no, 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 más dolor de cabeza. Me dice, ¿seguro? Le digo, sí, sí, o sea, pues no, 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 revíseme, pues no. Me dicen, me dicen, ¿por qué no te vacunas? Y yo, yo, se puede. Y luego se voltean a ver así como. Me dice, sí. Y yo, pues, me dice, ¿por qué no te has vacunado? Y yo, pues, ¿por qué no? Pues, no sé, me dice, pues, vacúnate ya. Aquí ya empezó de 30 a 40. No, no, y yo, neta, me dice, sí, ya, pues, lléname este papel. Y yo, me dice, ¿cuál quieres? Y yo, no, pues, tienes de un, tienes una aplicación. Y sí, tienes Johnson en Johnson, ¿sabes? Dice, siéntate 15 minutos ahí y ahorita te vas. Y yo, sí, que estoy vacunado. Y aquí, fíjate, qué lástima. Ahorita, ahorita, ahí me dio mucha, mucha, mucha tristeza, ¿no? Lástima, me dio mucha tristeza con mi esposa porque ella es maestra. Entonces, le dije, vamos, ahorita están vacunando maestros. Le dije, vamos a ver si de pura casualidad hay manera de que tú puedas vacunarte. Ya no está ella, ya no está trabajando. Le dije, pero vamos a ver, que te digan, a ver si por ser maestra ya tiene su cédula y todo. Y total, se bajó y le dijeron, me dice, oye, pues, nada más que no estás, no estás activa, ¿no? Y literalmente le insinuaron, pero, pues, podemos vacunarla. Y mi esposa me dijo, arráncate, me dice, no. Me dice, no, 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 no. Me dice, no, no, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, pues, qué padre, qué padre, o sea, que, 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 que lo haya visto así, o sea, porque, me dice, mi esposa se sentó llorando, me dice, me dice, qué coraje, que para poderte vacunar, la gente tenga que hacer transa. Dice, dice mi esposa, nada me gustaba, nada me costaba firmar el papel que tenía que me vacunaran. Dice, pero, pues, no lo puedo hacer. Y es bien feo que estemos mendigando nosotros por vacunas aquí en México. Y cuando fui en Estados Unidos, o sea, ellos me jalaron y me dijeron, ¿cómo que no estás vacunado, animal? No manches, ¿qué haces aquí sin vacunarte? Ahí es feo, ahí, 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 allá te hacen el feo. ¿Qué estás vacunado o no? De verdad. O sea, la estrategia de vacunación, digo, ya sé que se tornó para otro lado, o sea, pero la estrategia de vacunación que están haciendo aquí en México, de verdad es, 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 es terrible, es terrible. Y sí, lo que dice mi esposa es real. Me dice, qué gacho que la gente se vea forzada a hacer transa, a vacunarse. O a irse. O a irse. Perdón, pero también, yo, yo tuve que ir a San Antonio. Fíjate. Y mi esposa, desgraciadamente, no pudo acompañarme a Los Ángeles porque, pues, las niñas, o sea, bueno. Sí, está muy chiquita. Tiene todo vigente, pero la chiquita no, no puede pasar. Y no la podemos dejar, ¿no? Entonces, híjole, sí, 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 está muy, está muy fuerte esa parte. Me da mucho coraje que, y lo peor es que uno conoce tantos, algunos conocidos que están en la política que no requieren de, o sea, que todavía no les toca la vacuna, que ya están vacunados, que vacunan a sus, a sus amigos, que esto y el otro. Y dice uno, hijo de su madre, o sea, que a mí no me molesta, de verdad, que, o sea, el que se pueda vacunar, que se vacune. Qué gacho que tenga que ser por medio de una tranza. Pero la vacuna de ese, de ese es un, es un derecho que tiene uno, o sea, no, no. O sea, lo están manejando, ¿verdad? Así que a ver, tú tantito y tú acá, tú aquí, tú no, tú esto y el otro ahí en Estados Unidos. Entonces, todos vénganse a vacunar. No importa de dónde seas, vente a vacunar, ya. Sí, pero bueno, esta idea de Nueva York, ¿no? Que te la ponen en la Estatua de la Libertad, ¿no? Así, ponte, la ponen en lo que está usted, en lo que usted está viendo casi el fantasma en la ópera, digo, porque no los, el teatro todavía no abre, pero sí, 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 sí. Pues en Las Vegas, o sea, en Las Vegas, véngase acá a jugar a Las Vegas, aquí lo vacunamos, órale. ¿No? Y allá te dicen, dice, one shot, one beer. No manches, les dan donas, les regalan donas para que vayan a vacunarse. O sea, allá les piden que se vayan a vacunar. Y aquí es un voto, una vacuna, al revés. Sí, oye, hablando de, y ya metiéndose un poco en esta parte de la política y de todo el rollo, en algún momento, digo, con todo y parodias y todo lo que haces, o sea, se te debieron de haber acercado de todos los partidos o de ningún partido, ¿ya se te acercó la gente? Políticamente hablando de, vente a la izquierda, de la derecha, del centro, ¿sí? No, de todos, muchos de Morena, fíjate, este, mucho, mucho de Morena, así de que, ¡Ah, Chavira! Claudia Sheinbaum fue una, este, de, de su equipo, este, oye, ¿qué te parece que, este, que, pues, nos ayude a hacer contenido para, para nosotros? Este, fíjate que queremos promocionar esto, y aquí, allá, pues, más que nada como por, por la parte de, de, de producción, no tanto como apoyar, ¿no? Ah, eso está bueno, eso está bien, digo, como, como producción. Como producción, ajá, que, que hacer una producción de la Ciudad de México, y que promover, y esto, y el otro, y tal, y este, pero bueno, pues, sinceramente, no, no, le dije, le digo, híjole, mía, este, tapas, digo, tal, les agradezco, le digo, sinceramente, no me, pues, no, no, esto no es algo que, 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 que me interese, este, y, pues, bueno, de, otros, este, de muchos partidos, oye, este, vamos a hacer, este, ayúdanos a, a, a pegarle a este cuate, que quién sabe que yo, nada de eso, digo, nada de eso, y sígueme diciendo, y te juro que te grabo ahorita, y te trepo, sea el partido que sea, sea el partido que sea, este, eh, de hecho, sí me han invitado a mucho, así de que, oye, vamos a, a una reunión, y va a estar tal persona, y esto, y el otro, te quiere conocer, y, pues, va a fregar, y tal, digo, miran, si es de yo treparme a un, digo, mientras sea de producción, hacer cosas bonitas, digo, es el servicio que yo doy, ¿no? Ok, me dicen, ay, ¿a poco le das, a poco trabajarías para, para, este, ¿cómo se llama? Digamos, para Andrés Manuel, digo, no, trabajaría para él, pero, pues, si quieren hacer un video bonito de México, pues, pues, qué padre, y así me dicen, oye, haz un video que hable del comunismo, o sea, pero, es, 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 es como, es como yo les dije, oye, pues, es que va en contra de, digo, no, espérate, si tú tienes un restaurante, vas a poner que no aceptas a los de Morena, a los del PAN, a los del PRI, o, digo, pues, no, güey, pues, tú tienes un negocio, ¿no? O sea, una cosa es que te pidan cosas ya de lo que, de lo que yo considero, pues, algo, pues, muy privado, que son mis parodias, eso, eso es intocable, y otra cosa es que, oye, pues, necesitamos hacer un jingle, necesitamos grabar X comercial, así como le doy el servicio a, 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 pues, a las empresas privadas, pues, si se me acerca uno y me dice, oye, que, 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 que es muy raro, que es que casi no acepto eso, de todas maneras. Es lo que quería decir, digo, y al final de cuentas no te sentirías comprometido, o sea, güey, de, no tengo idea, estás, choteas, o haces una parodia de un verde, no, no tengo idea, de alguien verde, sí, como sea, y que llegue el verde y de todos modos le produces un spot para promocionar Veracruz, no, no tengo idea, o sea, no, no, no es, no te sientes como que en dónde se separa y dónde, no, no. No, 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 porque, o sea, por ejemplo, una vez hice una parodia a, pues, creo que fue una donde saqué a Sheinbaum, creo, y, oye, este, es que, es que como que les interesa el impacto, o sea, el alcance que tienen las producciones, y dicen, oye, pues, y aparte, te voy a ser bien sincero, o sea, yo nunca, bueno, eso creo, ¿no?, pero yo trato mis parodias con mucho cuidado, o sea, yo intento no, sí criticar, pero no ofender, ¿no?, o sea, yo no les digo así de que eres un pendejo y esto, y que un pica y cada, igual y sí salen unas que otras gocerías, pero nunca me le dejo ir así a la yugular, ¿no?, o sea, sí, sí pico costillas y todo eso, pero sí tengo mucho respeto a quien sea que le esté haciendo, ¿no?, o sea, por ejemplo, una de, una de, una política que tengo así personal es con la, con, con, con el mero mero, o sea, por ejemplo, con Andrés Manuel, ¿no?, o sea, no con sus hijos, a fin, se me hace una, una gachada que se metan con, con el chavito, ¿no?, este. Con la familia, sí. Sí, con la familia, y fíjate que le he podido hacer, José Manuel, José Ramón, no sé cómo se llama el hijo de Andrés Manuel, me bloqueó, o sea, de repente me dicen, me dicen, no, oye, este, ya viste que anda en Aspen y la fregada, y dije, ah, no, a ver qué rollo, me meto para ver qué rollo, y me bloqueó, o sea, yo creo haber pensado, me va a hacer una parodia, ¿no? Yo no me va a dar, yo no voy a hacer parodia a nadie, a los hijos, ni nada, ni me interesa, ya que hagan ellos lo que quieran, este, pero sí, sí guardo mucho respeto en eso, ¿no?, y, 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 este, y pues también eso, eso, eso ayuda, así, digo, si me fuera así a la megayugular, pues ni me hablaban para nada, ¿va?, que no les, que, que nunca, siempre terminamos por no hacer nada, ¿va?, nada, le tomo la llamada y todo, y, y, no, pues quedamos en buenos términos, a los que sí, les tomo la llamada y, y me los amacizo, son a, a todo el conservadurismo de la iniciativa privada, eso sí, eso se ha encantado, es que es muy difícil trabajar con los políticos, ¿eh?, o sea, porque, piensas que, piensan que porque estás haciéndoles un spot, un, no sé, algo, ya, ya es parte del equipo, y no, güey, o sea, si yo le estoy haciendo este cuate, le puedo hacer después a este, y a este, y al otro, ¿no?, o sea, no, 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 yo no estoy con nadie, yo no estoy con nadie, o sea, pero sí, de repente, como que, eh, pues sí, le, le, le guardo mucho respeto a ese rollo de las, de las, del, del contenido político, así como que, pues, prefiero, no, afortunadamente hay mucha chamba con, con los privados y. Está bien, oye, algún, cuéntame, regreso nada más a la parte, un poco de, la parte de redes, me, me, me llama mucho la atención ahorita que dijiste, eh, no monetizas tanto, ¿cómo es tu relación con las redes? O sea, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Pues mira, YouTube lo tengo ahorita un poquito muerto, o sea, YouTube casi no lo atiendo, Facebook es mi, mi, es una red social muy fuerte que tengo, es ahí, es donde, pues, se, se viraliza la mayor cantidad de mi contenido. TikTok ahorita es, yo creo que TikTok ahorita es mi red social más fuerte. Sí. O sea, el último video que subí tiene 20 millones de reproducciones. Este. Madre. Cuando llegas un millón o a 20 millones, o sea, güey, o sea, ¿y qué, qué? Ya te habla, ya te hablan las marcas, que ya te mandaron 50 mil regalos para que saques, o sea, ¿qué, qué, o sea, cómo monetizas eso? No, no, o sea, pues ahí prácticamente, oye, en tu próximo video saca promoción algo, ¿no? Por ejemplo, si ven que tienes un coche de cierta marca, te dicen, ¡ay, tómate una foto con el carro y ahí te va tanto dinero! O este, ahí te van estos tenis, tómate una foto y ya TikTok no me paga absolutamente nada. Nada, 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 nada. TikTok, ¿Facebook te paga? Sí. Facebook sí. Con los colaboradores. ¿Cómo con los colaboradores? Te cuenta que tú en Facebook puedes hacer como un OnlyFans, ¿no? Este, con los colaboradores de Facebook, tú les dices, miren, si se vuelven colaboradores por 99 pesos al mes, tienen acceso a parodias exclusivas, tienen saludos con las voces de mis personajes, tienen primicias, zooms en vivo conmigo para poder hacer parodias. Son lo que se llama los patrons, ¿no? Los patrocinadores. Esos meros. Ok. Y algunos anuncios que aparecen en los diferentes contenidos que hago así de videos motivacionales o entrevistas que hago, pláticas largas de mi noticiero que se llama Noticias Parodiar, que ahorita lo paramos por... Es una mega... Mantener tus redes es un... Es lo que te iba yo a decir. Es un tema. Es lo que te iba yo a decir, güey. O sea, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, y más aparte de la otra chamba, más aparte es y la escuela, más las dos niñas. O sea, güey, no, no. Y perdón, pero yo... YouTube es celosísimo de Facebook, Facebook de TikTok, TikTok de Instagram. No tengo idea, ¿no? Es que hay estrategias muy padres que... Quienes estén viendo esto, ahora que les puede funcionar mucho a ustedes. Yo lo que les recomiendo es que hagan un contenido, por ejemplo, si tienen un contenido largo que dura 30, 40 minutos, produzcanlo de tal manera que ustedes puedan sacar clips de él, ¿no? Clips de un minuto, clips de tres minutos, un minuto máximo para subirlo a TikTok, tres minutos para que puedan monetizarlo en Facebook. Y otros clips que puedan subirlo a Twitter, Instagram, este... Es lo que hacen muchas personas, lo que están haciendo muchas personas, producimos un contenido largo. Por ejemplo, noticias parodiar. Entonces, parodiar el que tengo yo es... Doy las noticias, pero pues les meto parodias. O sea, las parodias que ustedes ven, las hago noticias. ¿Por qué creen que ahora Andrés Manuel López Obrador dijo esto y esto y el otro? Y paso a la parodia, ¿no? Este... Entonces, las parodias, pues las tomo aparte y las subo a mis redes sociales. Hago colecciones de tres minutos o de un minuto. Este... Conversaciones que yo tenga con una persona. Este... Está padre, está padre. Entonces, no tienes que producir contenido para cada una. O sea, uno te puede dar contenido para todos. O sea, entonces, esa es buena estrategia. A quien le está funcionando impresionante esa... A mi buen querido amigo Carlos Alarraqui con Atípica, el TV. O sea, le está funcionando impresionante eso. Hacen un programa de una hora cincuenta y tienen contenido para lanzar. Muy, muy, muy padre, muy padre. Oye, censura. ¿Alguien te ha censurado? No, no que me hayan dicho cállate. Jamás, jamás ha sucedido eso. Ni con el PRI, ni con... Bueno, su pana no me ha tocado. Ni con el PRI, ni con Morena. Nada más siento que sí, ahí el tema de los Sam Lovers que se... Que se ponen a... Ahí a... A reportar páginas y todo para que te tumben y todo eso. Este... Pues sí, mandaron algunos strikes, afectaron mi página. ¿Ah, sí? Sí, cañón. Y se fue... Pues no tenía difusión, ¿no? Entonces, ya dije yo, o sea, hablé con gente de Facebook. Le dije, oye, me está pasando esto y 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 el otro. Y, pues, los videos que me tiró Facebook son puros videos de Andrés Manuel. O sea, ni siquiera videos que están más cañones, o sea, puros videos de Andrés Manuel. Entonces, de cierta manera, como que vieron que si había ahí, pues, mala intención de otros usuarios y... Y, afortunadamente, ya recuperé todo otra vez. Todo está más tranquilo y... Y, pues, ya, o sea, como que sí cuidan ya más eso que... Que no sean reportes estúpidos, ¿no? Oye, cuéntame de dos videos que... Yo recuerdo que han sido maravillosos. Uno de la cachetada de... De Eduardo Yáñez. De Eduardo Yáñez. ¿En algún momento Yáñez no te buscó, no te dijo que está poca madre o no te metas o algo? No, nunca. No, te voy a decir una cosa. Te voy a decir qué es lo que sucede con mis parodias. Es un fenómeno bien extraño. O sea, por ejemplo, la gente estaba criticando a Yáñez por darle la cachetada. Y la gente dice que eres un estúpido, Yáñez, porque esto y eres un agresivo y maltratas y esto y pa, 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 pa. Ven la parodia y les da risa. De cierta manera sienten empatía con él y ¡ah, qué padre! Entonces, mis parodias tienen un rollo que una situación crítica la puede convertir en algo cómico que ya no le cale. A Laura Bosso le pasó, le dice, a Laura Bosso le hizo una canción que se llama Vieja Mentirosa, que digo que yo la respeto e inclusive la he defendido muchas veces cuando, cuando la, es que le dicen tantas cosas y yo, no frieguen, es una señora, güey, sí, ya sé que les cae mal. Pero es una mamá, güey, o sea, yo tengo que pensar que le dijeran así a mi mamá, como le dicen a Laura Zapata, a Laura Bosso, a otras señoras, a la mamá, a la esposa Andrés Manuel, a todos, ¿verdad? O sea, a la mujer. Y digo, imagínate que fue a tu mamá, güey, o sea, que hubiera chorro de gente diciéndole esas cosas. O sea, yo no aguanto, ¿no? Entonces, este, le hizo una, a Laura Bosso, cuando la, la acusaron por usurpación de la, ¿cómo se dice? Usurpación de labores o, ¿cómo? Cuando dice ser algo de gobierno y no es. Ah, bien, sí. Sí, que subió un helicóptero como bombero y todo eso. Todo este mundo le estaba criticando. Ajá. Y suelto esta canción de Vieja Mentirosa. O sea, se vuelve un hitazo, tuvo muchas millones de reproducciones y, y la gente ya se reía del, del, del asunto. Del asunto, ya no era así como que, ah, bendiga vieja, que no era así, ja, 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 sí es cierto, Vieja Mentirosa. Entonces, sí está, sí está medio chistoso. O sea, yo siento que, eh, no les molesta. Al único que sí me confirmaron que les molestó la parodia fue a Fer de Maná. Ese era mi segundo video. Ese era mi primer. Ese era mi video favorito. Ese, es mi video favorito. Por eso quería yo estar con este video. Ese es mi video. Yo, yo, güey, o sea, haz cuenta que yo puedo estar en la mayor de las depresiones del mundo. O sea, o sea, de verdad, de verdad. Yo tengo dos videos que pueden ser así que, bueno, tres. Uno que es de mi hijo bailando, pero a lo que me refiero. Pero los otros dos son, uno es, no te acuerdas, y si lo has visto, el de Barbader, de los chinos, el de los coreanos, que llega Barbader con la fuerza y, pás, y le da un guamazo. Ah, sí, claro. A los policías que yo digo, güey, o sea, yo a la hora que lo vea lo puedo ver. Y el de Fer de Maná, güey. O sea, además te salió la voz. Y, güey, ¿qué me movió el piso? Y, güey, ¿y qué te dijeron de Fer, güey? Pues fíjate que hubo un concierto en Chihuahua y vino este, vino los, vinieron este, vinieron los de cafeta y me dijeron, oye, para juntarnos, estaría padre poder platicar contigo y la fregada y tal, pues órale. Entonces, fui al concierto y ahí estaba Leo de Lozane, de fobia. Y nos topamos y le digo, hey, Chavira, ¿qué onda? Y yo, la primera vez que nos veían, pues ya nos, ya habíamos platicado mucho tiempo, pero la primera vez que nos veíamos en persona y le digo, hey, Leo, ¿qué onda? Y la fregada, oye, está padrísima tu padre, cómo me encanta la de Fer de Maná. Y yo, güey, le digo, ¿tú crees? Tú que, o sea, pues tú que estás más cerca de todo esto, le digo, ¿qué crees que haya, qué crees que le haya gustado? Y dice, no, güey, no. Y dice, no creo, dice yo, te aseguro que no. Total, hice un video que se llama El Plata Tierra, eres tú, con Omar Chaparro, y Omar Chaparro invitó, güey, yo pude invitar a algunas celebridades, pero él invitó a todo el mundo, invitó a Marti Gareda, Kate del Castillo, este, puta, un chorro a, ¿quiénes salieron? Adrián Uribe, este, ¿quiénes? Salieron un chorro de artistas, no me acuerdo quiénes salieron, este, Eugenio Herbés, salió Eugenio Herbés, ese lo conseguí yo, yo le pregunté, este, y, y olvídate, le hablé a, le hablé a la, a la manager de, de Fer de Maná, porque resulta que Fer de Maná es primo hermano del, el esposo de una prima mía. Ok. Entonces le dije a mi prima, le dije, oye, le digo, diré a tu esposo si le puede, si, pues, si me pasa el teléfono de Fer o de la manager para, pues, para invitarlo al video. Hablé con la manager y, oye, sí, está bien interesante tu video y todo y bla, bla, bla. Y me le dije, oiga, le digo, pues, de hecho, yo soy la persona que hizo el video de Fer de Maná, se cae dos veces del escenario. Ya no hay, ya no hay más conversación después de eso. No. No hay más conversación después de eso. Sí. No hay. No, 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 gruesísimo. Perdón que se corte luego, es que se apaga la. Ah, la cama. Sí, pero es que aquí estoy buscando. No, no, no. No lo puedo. O sea, no, no hay más conversación después de eso. O sea, y órale, no, pues, sí, igual sí les molestó. Güey, soy muy fan. Y no has vuelto a echarte otro de Fer. Pero, pero, no, y después le saqué otro bien padre donde, donde estaban tocando en un non-plug y los puse a tocar como si tocaran de la patada, desafinados. Y bien padre, pero, pero ese video de Fer de Maná tiene más de 200 millones de reproducciones. O sea, es, es publicidad. Es publicidad gratis. Ningún artista tiene un video así. No. De verdad, ningún artista tiene, por lo menos, el de, del de habla hispana, no. Ahora, ok, y no te entra lana, pero te abre puertas ese video. Sí, sí, porque, pues, de repente, oye, tampoco tú eres el de, el de Fer de Maná. No, hombre, es mi video favorito y la fregada. Oye, no, está buenísimo. Estaría. O sea, sobre todo el medio, en el medio artístico, es donde más me ha, sí, con, con, con artistas, hay muchos que no sabían que yo lo había hecho. No, mames, que tú lo hiciste. Pues, pues, tu voz es cierto. Yo, pues, ni se parece la voz. Aparte decían, está igualita ahorita que dijiste, está igualita la voz de Fer. Sí. Pero ni siquiera. Bueno, según yo, ni se parece. Yo nada más hice la voz así, güey. No, es que, es que como, es que además como, te le sigues cantando, y estás cantando, ¿no? O sea, es, es muy ad hoc, pues, digo, se sigue completito. Entonces, sí, digo, fue, fue un guamazo. Y mucha gente pensó que era real, ¿eh? Sí, claro. Pero, por supuesto, claro, no, 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 no lo dudo. No lo dudo ni tantito. Porque hice un video en, en TikTok que tuvo muchas millones de reproducciones. Les dije, si alguna vez viste este video, y lo, este, y lo puse a Fer de Maná. Y te preguntaste, ¿quién carajos hizo esta parodia? Y luego, hola, soy Carlos Chavira, y esta es mi parodia más viral. Y luego, todo empezó cuando esto, y luego te taca, y la gente, no mames, ¿a poco era parodia? Ya se cayó mi, ya, ya no, yo, ya no voy a vivir igual, y la fregada, y tal. Y dije, no manches, o sea, muchísima gente, este, pensó que era real. Bueno, ¿no? Pues, te pare. Hiciste bien tu chamba, güey. Sí, sí, sí. Fíjate que me gustó mucho porque, eh, yo creo que es de las parodias que más he cuidado el diseño de audio. Este, muchas veces cuando ven las parodias, pues, no se imaginan el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, pues, yo, cuando yo hago una parodia, quito todo el audio. O sea, los hago, pues, tú eres de saber de eso, ¿no? Quitas todo el audio, tienes que recrear el ambiente. Si hay micrófono y es la fuente de sonido, pues, tengo que hacer, tengo que simular cómo, cómo se escucharía en un concierto, cómo hacer que el, que inclusive el público que se escucha acá se meta por el micrófono y se escuche como si estuviera saliendo de la cocina. Que le pongas un eco, juegue. Así es. El sonido saturado que está recibiendo el teléfono. Este, cuando se cae del escenario, literalmente yo le pego un micrófono y se escucha y, y me acerco a la bocina para que se haga el feedback y se escuche el, el típico chillido ese, ¿no? Entonces, son, son, son cosas muy padres que, pues, que hacen que se vea real, ¿no? Con el que, con el que más me negé el problema fue con, fue con dos. Con el del Papa, donde dice que ya, por favor, que AMLO ya no utilice su imagen y su nombre para hacer campaña. No manches. Ese verificado tuvo que salir a decir que, pues, que era falso, ¿no? No. No. Perdón. Y otro con una diputada, Cristina Jiménez, que es una amiga mía. La puse, la hice, tomé un video de ella y sale diciendo, yo propongo que el reggaetón sea considerado patrimonio de la humanidad. Puta. La, lo, lo trepo y de repente me habla, Carlos, no sé qué vas a hacer, pero arregla el desmadre que acabas de hacer. Y de repente agarro mi teléfono y yo, madres, ya lleva 500 mil reproducciones y llevaba como dos horas arriba. Y yo, chetos, total. Tuve que, pues, empezar a, a, a decir que, pues, oigan, es una parodia, no, Frieden, ni no, se salió de control. Le hablaron de todas partes del heraldo, del universal, de reforma. El gordo y la flaca la entrevistaron al día siguiente. No es cierto, no es cierto. De que, oye, a ver, diputado, no, es que no es verdad, o sea, es que esto es, o sea, es una parodia, no es mi voz, está muy bien hecha. Y esa, esa es otra de las parodias que he hecho así con Pincita. Es, la aplicó el clásico de, sí soy yo, pero no soy yo. Sí soy yo, pero no soy yo, sí es. ¡Wow! Sí, esa es esa. Y ya después la tuve que invitar a un video conmigo donde, pues, ya hacíamos las paces y todo. Sí, esto todo estuvo muy padre. Está muy caro. Oye, te dejo, pero, digo, no me quiero ir sin preguntarte nada más, al final de cuentas, ¿hacia dónde, digo, hacia dónde vas? ¿Has pensado? Digo, me gusta mucho esa parte de, de la docencia que traen, que traen tú y tu esposa. O sea, ese, ese feeling, obviamente, y tu rollo. ¿Has pensado en, a lo mejor, ahora retomar esta parte de seguir dando las clases? En, a lo mejor, a lo mejor, dar campañas, por ejemplo, decir, a ver, voy a tomar a Juan Pérez y necesito que me hagas mis redes y necesito que me hagas contenido. No tengo idea si te vas a ir por ahí. O sea, no, no sé, ¿qué, qué, qué más planes tienes? Digo, entiendo las parodias, entiendo la producción, pero me, me llama mucho la atención la parte de la docencia. Vamos a reabrir la escuela, definitivamente, o sea, los alumnos ya están desesperados, ya quieren empezar otra vez. Está muy padre porque, pues, cada alumno en su salón tiene una iMac, audífonos, micrófonos, estación de trabajo, o sea, su interfase, su controlador, o sea, su, su mixer y todo. Entonces, pues, pues, es algo que, pues, no ves en muchas escuelas, ¿no? Entonces, tenemos los estudios de, de, de grabación para los de doblaje. Este, entonces, está bien padre. Entonces, definitivamente es algo que vamos a, nos ha dado miedo abrirlo ahorita porque viene otro cierre y nos da en la torre con las rentas, ¿no? Entonces, este, pero definitivamente se va a abrir, este, y estamos metiendo, pues, para que tenga, que a mí, la verdad, eso de la validez con la CEP, a mí, no me, no, o sea, no es un plus, o sea, pero, pues, digo, a mí sí me gustaría tener, o sea, que sea una universidad, o sea, mi sueño, no mi sueño, o sea, lo que vamos a hacer es que en unos años literalmente sea una universidad, que sea literalmente las mejores universidades de producción del área del entretenimiento en México, ¿sí? Así como, al inicio, mi director ahí en, en, en Orlando, este Gary Jones, que inició con Full Sail, ellos iniciaron en una troquita, ¿no? Y, y me decía, mira, por lo menos tú ya iniciaste con muchas computadoras. Dije, bueno, entonces voy a tener una universidad más grande que la tuya. Entonces, ese es una, es, es, de verdad, es un motivador muy padre Gary Jones, el director, este, y es algo que sí quiero lograr, o sea, tener una universidad que tenga que ver con el entretenimiento, única y exclusivamente. Entonces, sí, vamos a reabrir, eh, y vamos a, pues, a seguirle con lo que estamos, ¿no? Pues sí, redes sociales, este, pues, la empresa Playcom, Playcom es la empresa de contenido de estrategia, Playcom Labs, el de escuela, que seguramente después le cambiaremos el nombre, ¿no? Pero, por lo pronto, así, así, así estamos, más, son cursos, no es como escuela, o sea, son talleres, pero ya casi, casi es una escuela. Pues, güey, no sabes qué gusto, gracias por la charla. No, hombre, yo encantado de la vida, de verdad, Silvestre, me da mucho gusto poder platicar contigo, estuvo muy a gusto, muy tranquila, y, y, este, pues, eh, quien los estén viendo, por favor, no olviden suscribirse al canal de Silvestre, la página de Facebook, de Twitter, de todos lados, síganlo, sinceramente, eh, buen cuate, buen amigo, y, pues, muchísimo éxito, hermano, aquí estamos, para lo que sea, están mis redes sociales, para ti. Eres un amor, de verdad, de verdad, gracias, y es un honor. ¡Suscríbete al canal!